Dime, Imaray, dime, dime. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo que hay cosas? Me has hecho salir de trabajo para venir para acá porque tenía una consulente que decirme. ¿Qué cosa es? Ay, nada, es para que firmes el contrato que ya lo tengo aquí. ¿Qué contrato? Mi vida, es un contrato debido a muerte. Es que si no lo firmas ahora, mueres. Imaray, tú estás hablando del contrato de matrimonio, de un contrato nupcial. Ay, mi vida, qué lindo eres. Si me estabas proponiendo matrimonio y todo. No, no, yo no te estoy proponiendo nada, Imaray. ¿De qué se trata eso? Mira, tú tranquilo, tú haz lo que diga yo. Ahora tú tienes que firmar un papel que tengo aquí porque ya tú me acabas de proponer matrimonio. ¿Pero y el cura? ¿Qué cura, mi vida? Ya estás poniendo pero. Primera, ¿y tú sabes lo que cuesta una boda? No, no tengo idea. Mira, la fiesta, las invitaciones, los regalos, la luna de miel, la carpa, la iglesia, todo. Cuando vienes a ver son como 40 mil dólares. No. Pues sí, y cuidado nomás. No, papi, qué locura. Y además el vestido. Ajá, ajá, el vestido y la foto. Que mirándote bien con el cuerpecito de la artija esa que tú tienes, cómo tú te vas a meter en un traje de novia, por favor, Imaray. Ay, papi, tienes razón. Pero claro, ¿cómo me voy a casar sin anteoperarme? Es que vamos a gastar más dinero. Primero me opero en My Cosmetic Surgery y ya después vemos lo del vestido y lo de la foto. Toda la cirugía va a quedar más barato que todo el gasto de la boda. No, 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 tú tranquila. Tú vas a usar el vestido de nubia que usó mi mamá en el año 37. Está nuevecito. Bueno, está hace no sé cuántos años sin usarse. Y la foto, la foto te la va a hacer Paco, mi tío. Que él tiene una Polaroid del año 73 que todavía tiene una foto maravillosa. No te preocupes. Ah, y otra cosa. La voy a pagar con... con tarjeta. Puedes creer que no, que no me voy a poner el vestido de boda de la colichupada de tu mamá. Así que con este dinero que tienes aquí, yo me voy a pagar la cirugía y tú te ocupas de la boda. Imaray, Imaray, yo no me quiero casar. Cosa más grande, caballero. Padre. Yo me opongo. Me abstengo. Me oblicuo. Me octagono. Y me cago en mi mamá. Ellos. Me aparé. скажу escriban mi mamá. Andalina. Tu vas Sala.